Hola muchachos, seguimos aquí en el backstage de la computadora Chiqui, ¿con quién estás tú? Aquí te tengo Nacho, aquí te tengo. Estoy con Karen y Ricardo, que sé cómo de las niñas que son. Muchas gracias. ¿Cómo están muchachos? La verdad que la energía fue increíble con la gente en el escenario, lo pasamos increíble. Chiqui, tiene que poner el micrófono, chiqui, tiene que poner el micrófono. Ah sí, teléfono, está sudando todo, sudando. Sí, sí, lo di todo en la pista, lo vimos todo, todo. Nosotros por Nacho queremos aprender algo, ustedes por favor nos podrían. Directamente. Sencillo, pase sencillo, ya. Directamente, The World of Dance. ¿Ustedes vieron con Jake Law? ¿Qué tal eso? Sí, vamos, vamos. 10 minutos. A ver. Eso es. Sonado, sonado. Ya. Ya. Vamos. 10 puntos. 10 puntitos, 10 puntitos. Bien. Vamos. 1, 2, 1. Espérame, espérame, espérame. Se me va a ver. ¡Ah! Ahí, 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 ahí. Dale, lo hacemos. Dale, dale, levantenme. 1, 2, 3. Vamos. Esos patos están medio como unos pica piedras, vamos. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. No, 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 no. ¿Cómo salió A? Bien, bien, bien. Mira, se dio mal y salió peor. Sí. Oye, nosotros vamos a seguir practicando acá porque realmente a Chito lo hicimos pésimo. ¡Pésimo! Pero vamos a seguir en el backstage de la Teletón, así que seguimos recorriendo con la gran Chiqui y... ¡Gracias! Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!